señores los días pasan pero rd se pone cada día más peor yo tengo miedo esto se ha convertido en un infierno nunca yo había visto algo así nunca en la vida señores la delincuencia los ajustes de cuenta o por encargo se ha adueñado totalmente de república dominicana señores el día de hoy dos individuos acribillaron un vehículo señores eliminando a dos y supuestamente uno quedó herido se encuentra en el darío contreras actualmente no puedo colocar esas imágenes pero una persona grabó el momento exacto si usted no lo ha visto ese vídeo en las redes sociales esto está fuerte señores una persona vuelvo y reitero grabó el momento exacto donde uno de los individuos le entra tiro a una cerebe 2020 eliminando vuelvo y reitero a dos personas y el otro herido habían tres personas en esa cerebe no se saben los motivos todavía los motivos reales pero ya la policía están apuntando a que esto fue un ajuste de cuenta porque no había necesidad no hay motivos no se sabe nada todavía simplemente le voy a colocar aquí el vídeo del dueño de una ferretería porque también quisieron poner que ellos iban para la ferretería pero el dueño desmintió el dueño dijo que ellos iban muy despacio o sea lo que la cerebe venía conduciendo despacio en el momento que rápidamente llega una motora una manejando y el otro se apea y comienza a tirarle flow pablo escobala en aquellos tiempos señores yo tengo miedo esto está peor que nunca comenzó a circular un rumor donde decían que lo que estaban en la cerebe eran del dicrim pero luego fue desmentido por el vocero de la policía nacional donde él dice que no que ninguno eran dicrim eran civiles común y corriente y que están investigando no pueden seguir dando informaciones a la prensa pero si dejó en claro y aclaró ese rumor dijo que no que no eran del dicrim porque estaban diciendo que personas del dicrim porque hoy más temprano también eliminaron a un italiano en las américas señores de un tiro también o sea que así que están las cosas aquí ahora mismo entonces más tarde pasa lo de la cerebe entonces quisieron como relacionar esos casos pero aún no se sabe diego pesqueira no confirmó nada dejó todo para la investigación vamos a ver si realmente esos dos casos están relacionados o qué pasó aquí que lamentable le voy a dejar varios vídeos aquí van a ver al dueño de la ferretería donde estaba próximo la cerebe a llegar no sé si iban para la ferretería porque el que quedó vivo el que quedó herido según familiares que también le voy a dejar aquí el vídeo ellos dicen que él es albañil o un soldador algo así trabaja con eso no se saben si iban para la ferretería realmente pero esto es lo que dice el dueño de la ferretería si más preámbulo vean todo esto y déjenme sus comentarios señores fuera de control totalmente república dominicana hay que andar con cuidado no salgan a la calle vean esto me imagino que fue de bastante tensión para ustedes realmente yo me quedé en estado de shock porque es algo inusual estábamos frente al negocio y llega ese vehículo a paso lento y de repente llegan dos elementos encapuchados en un motor saltamonte empezaron tiro y tiro y tiro y se le acabó un cargador luego pusieron otro a la usi y de repente los tipos nosotros quedamos así como que algo como sorprendido y de repente los tipos tiraron se arrancaron de que terminaron de tirar se fueron yo ni miré para qué dirección se fueron de manera que eso fue algo sorprendente y algo inusual realmente cuando fueron los que dispararon todos todos apuntan que los jóvenes venían para acá para su ferretería no realmente no sé porque ellos venían en ese sentido baron ahí y los tiempos le interceptaron de una vez y para donde aquel lado y ellos dieron la vuelta tirando tiros en ambos ángulos en todos los ángulos eran tres eran tres varones la persona de vehículo no realizar un disparo también no entiendo que no porque no 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 iban a tener tiempo de nada y es cierto que sacaron a uno ha ido si llevaron uno herido que se entiende que era albañil lo llevaron al rumbo al darío y luego se habló de que se que murió no se sabe de teletámonos gracias generó temor esa situación cuando la policía nacional informa en este lamentable hecho dos personas hasta el momento resultaron fallecidas y una herida la institución del orden por el momento no tiene mayores detalles porque estamos a la espera de que nuestro personal de la dirección central de investigaciones criminales de crimen está trabajando desde ya en coordinación con el ministerio público y oportunamente estaremos ofreciendo mayores detalles diego esto de la zona de que habían pertrechos militares en el vehículo por el momento no tenemos mayores detalles que ofrecer eran personas de la clase civil no pertenecían a la institución diego a pocas horas de que el presidente haya lanzado el operativo mixto cuál es la reacción desde la policía nacional o la opinión que tiene la policía nacional en torno a este hecho delictivo múltiples hechos delictivos en esta tarde era este proceso de este hecho está en proceso de investigación y oportunamente nosotros ofreceremos mayores detalles en las américas también falleció un italiano una relación esa casa y guarda alguna no tenemos mayores detalles que ofrecer en torno a este caso mientras no lo otro caso está en investigación estamos esperando los detalles y oportunamente ofreceremos a todos ustedes las informaciones que sean pertinentes cuando el proceso investigativo así lo arroje tiene una herida de bala un solo impacto no le no le dijeron cuánto impactos de bala ok ok le dijeron si va a ser intervenido quirúrgicamente ok ya que ok y cuántos años tiene su pariente ok y que trabaja tú tu pariente él trabaja como soldador también trabaja conmigo y con una compañía y así y no a veces como dicen en las redes que estamos viendo están especulando muchas cosas y donde vive donde vive tú donde vive tú ok entonces tú ok entonces tú trabaja contigo ok como tú defines a tu pariente yo sé yo que siempre trabaja trabajador tú tienes que ir por el barrio para que pregunte para que vean lo que sea ya estaba haciendo un trabajo ok usted tiene un interés de esta situación que estaba ocurrida en esta momento o sea no podemos decir porque no sabemos ok o sea no podemos decir una cosa por otra porque tampoco vamos a hablar mentira ni nada ok te agradecemos mucho cuál es tu ok esperamos que la policía agarre a lo que lo dispararon a los delincuentes porque sabemos que la delincuencia está azotando en el país parece que el jefe de la policía no puede con los delincuentes lamentablemente a venga a él que se ponga los pantalones no porque a venga a él ok muchísimas gracias cuál es tu nombre joven Uwanel de Alchivocano Uwanel 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 de Alchivocano Uwanel de Alchivocano muchísimas gracias